Y bueno, la película sucede en Montevideo en los ochentas y es una comedia bastante oscura y con pornografía y con tiros y con mucha plata y problemas de pareja. Mi personaje se llama Víctor y es un joven director de cine. Víctor es un joven director de cine que por una circunstancia termina teniendo que dirigir una película pornográfica a escondidas de su mujer.